La pelea histórica entre la morocha y la rubia no baja. Cintia jugó a ser la jurado virtual de la academia y se armó fuerte entre ellas. El paso de Luciana Salazar por la pista de la academia no pasó desapercibido para nadie. Muchos la criticaron fuerte por varias razones, pero Cintia Fernández se subió a la moda, y la atacó por la silueta que mostró en el venido a menos programa de Marcelo Tinelli. La historia entre ellas no es nueva, y viene desde que Martín Baclini jugó con las dos, Cintia se puso celosa muchas veces por el beboteo de Luciana con el empresario Rosarino, que era su pareja en ese momento, pero ahora creció en picante. Mientras Luciana bailaba, Cintia Fernández escribió en Twitter sobre su cola, le picó una abeja atrás. ¡Qué horror! A la vez, la panelista de LAM le dio RT a algún mensaje en donde se la comparaba con Leavon Kennedy. Luciana no se quedó atrás y fue por todo, no le contesto a esa persona, y menos a mujeres violentas contra las mujeres. Ella ya tiene una demanda judicial. Y próximamente una querella penal. Vamos a sumar una querella porque se metió con una menor también, como Yanina Latorre, le dijo a primicias ya. Cintia eligió el mismo camino por el que desató la nueva pelea, y usó Twitter para contestarle a Luli después de enterarse que tienen que verse una vez más en los tribunales por la denuncia que le planea hacer la ex cantante. ¡Ja ja 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 ja! Esta chica me causa mucha gracia. Me molesta que me haga perder tiempo con la cartita documento. Nada más. Pasa que tiene mucho tiempo al pedo. Y yo laburo no me llevan el chango. Pero si insiste, me seguiré limpiando. Las nalgas con su sede. Aguante Martú, escribió. ¡Qué fuerte! Hace unos días, Cintia también había puesto en duda cómo hacía a Luciana para mantener un estilo de vida tan caro, como fue la mudanza a uno de los edificios más caros de la ciudad de Buenos Aires, a metros de la cancha de River Plate. En Lama abordaron una vieja rencilla de Luciana con Rocío Marengo, invitada en el piso, que aconteció hace muchos años en el contexto del Festival de Viña del Mar. En ese raid, Cintia Fernández saltó con una crítica muy dura, una opinión filosa sobre la ex novia de Martín Redrado. La panelista no dudó en expresar su bronca y lanzó, ¿Cómo hizo para mudarse a un lugar tan caro? Quiero saber. Yo necesito consejos. Dicen que es de 500 metros cuadrados. En referencia al departamento ubicado sobre Avenida del Libertador. Ángel de Brito aportó a la charla que las expensas del edificio rondan los 60 mil pesos, lo que provocó otra exclamación de Cintia, ¿Pero cómo hace? Porque yo quiero consejos. Yo trabajo, trabajo, trabajo y no me estaría dando el mismo resultado. Debe tener criptomonedas. En ese debate, con tono picante, Mariana Bray se metió y bramó, ya sabemos que trabajando no lo hace. O invirtió muy bien su dinero y tiene rentas. Le responderá Luciana.